¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ha sido triunfo en este primer partido para nuestra querida Selección Colombia en este Campeonato Mundial de la FIFA, Sub-20, que se realiza en el país de la Argentina. Hoy Israel, gran país Israel, ha caído ante la Selección de Colombia 1x2. Una Selección de Colombia que hace algo que es vital en esta clase de participaciones mundialistas, es empezar ganando. Siempre empezar ganando el primer partido te da la seguridad para prácticamente tener un pie en lo que es una clasificación a una siguiente instancia. Tendrá la Selección colombiana de fútbol que jugar su próximo partido, ganarlo y prácticamente clasificarse con una fecha de alteración. También no vamos a caer en el conformismo, que el tercer partido ya no importa. Tiene Colombia que jugar toda la participación con sumo respeto, con una integridad y con una eficacia que le permita mantener un buen nivel y realizar una presentación que nos permita pelear algo. Hoy era complicado el partido de una Selección de Israel que había estudiado a Colombia. Una Selección de Israel con buenos jugadores, Turgerman, uno de ellos, que por momentos peloteó, sí, pero es una selección que tiene ya una idea, una filosofía de juego bien establecida. Hoy la Selección de Colombia entró por momentos en algo de nerviosismo y en ese nerviosismo, en el segundo tiempo, minuto 57, se genera una pena máxima. Turgerman engaña perfectamente al arquero Marquinex, Israel se va arriba, pero la capacidad del equipo colombiano para revertir esta situación fue inmediata, con Yasser, con el muchacho Puerta, con el pelado cabezas, y en el minuto 57, pena máxima a favor de Colombia, justa también, cobra bien el hombre de millonarios, Cortés, y señoras y señores, el partido se pone uno por uno. Yo diría que el empate hubiera sido justo, porque fue parejo el compromiso, pero hoy la suerte estaba echada para Colombia, y en el minuto 90, llegó el que tenía que llegar, Gustavo Puerta, hombre que fue importantísimo en la clasificación de Colombia para este Mundial, hombre que fue vital para el profesor Héctor Cárdenas, en este proceso, y señoras y señores, Puerta acaba dándole la victoria a la selección de Colombia, dos por uno. Felicitaciones a todo el equipo colombiano, con berraquera, con jerarquía, con agallas, un partido complicado, no es fácil ir perdiendo, y no es fácil remontar y voltear un marcador ante un equipo que juega bien, en la primera parte el equipo de Israel pegó, es un equipo fuerte, era un equipo aguerrido, ya en el segundo tiempo seguramente el técnico los corrigió un poco a los jugadores de Colombia, tienen que entrar con más agallas, con más sombría, hay que luchar el partido, y Colombia entró, lo luchó, le marcaron, lo golpearon, empató el compromiso, y señoras y señores, finalmente, cuando haces bien las cosas, la suerte termina jugando a tu favor. Buen triunfo de Colombia, háganme ustedes saber en los comentarios, qué piensa acerca de este triunfo de nuestra selección, recuerden ustedes que Colombia somos todos, Dios me lo bendiga, hasta la próxima, triunfo de Colombia, dos por uno.